Tu voto tiene el poder. Sí, el poder para desterrar los moches de aguas. El poder para que no se instale el retroceso de Morena. No le des más poder al poder. Vota naranja para acabar con la corrupción y el derroche. Vota naranja para salir del estancamiento. Vota naranja para sacar a los de siempre. Para que el cambio se note, vota naranja. Vota por la buena. Este 5 de junio, vota a Nayeli Muñoz. Vota Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!